Venga, Carmen, no quiero más. No, imagínese esa mujer, y usted le cree que está de verdad, diga de allí, que esté de mayo, Carmen. Mira, así está de verdad, pero que esté de mayo, de acá. ¿Qué cree usted, Carmen? Mire, yo, si ponen lo que ponen para acá. Será nada, Carmen, esta mujer, esta mujer se está haciendo. No está haciendo la que esté de mayo. Porque me dice yo, no quiero que esté de mayo, no sé. Es que muchos lo están manipulando, Carmen, porque imagínese demasiado lo manipulando. Pues sí, me da lástima ver a ella que en calle está diciendo. Que fuera cierto, sí, Carmen, pero es mentira. Yo le digo que a la mujer siempre le está haciendo lo mismo. Mire, ella inventa una cosa, ella inventa otra. Yo sé que es mentira. Yo no hay ni que decirle, porque, pues sí, para mí es verdad, ¿verdad? Pues sí, porque usted le cree, ese es su problema. Como dice ella que está embarazada, no sé, ¿verdad? Y dice, no, pero yo no quiero. Porque usted me dice, vaya, que ella me está mintiendo, ¿verdad? Ah, pues es que la verdad se le nota, Carmen. Mire cómo le mintió con lo del chile, que no sé qué. Eso es mentira, Carmen. Es mentira. Y mire, ahora con lo que estamos manipulando, es que está con Olga, no hay demasiada mujer también. Sí, porque del chile, ella es que dijo del chile. Verdad, el café medio, martillo estaba. Pues sí, pero usted le hizo creer otras cosas a mujer, le hizo creer otras cosas, imagínate. Pues sí, pero acuérdese que ahí hizo una, para una, una víctima que ella me hizo así, va a decirme, bien, Carmen, lo entiendes. Y yo no sé qué le pasa a usted, que cuando está con ella, todo le cree a usted, Carmen. Yo creí, en verdad, chile, porque yo me voy con ella. Cuando lo probé, allí fue raro, porque el café medio, martillo, el café no es normal. ¿Cómo va a creer que ese hombre iba a tener ese corazón? No. Bueno, yo no voy a hacer el chavo. Sí, sí. Porque mire, es que hasta yo dije, yo solamente tengo dos chiles tostados y los molía. Imagínate. Y el polvito. Lo celas con Jenny. Lo celas con Olga. Y de que mañana usted está abrazando a su hermana, ella va a decir que también... Ay no sé, pobrecita mujer, tiene una enfermedad en la cabeza. Sí, como algo de celo. Es que es un celo enfermizo que ella tiene, pero ella no lo celas usted, ya celas su dinero, Carmelo. Sí. Porque solo con usted en casa que los abrazamos no le dice nada porque la está abrazando. No, pues sí, como bien sabe que soy la mujer suya. Solo eso no es realmente todo. No, solo le va a dar. No, pero a mí que ya no me la cuento como yo le dije a usted. Que yo, si usted el día que me vuelva a correr, pues yo a mi mucho gusto me voy y no la van a llorar. No, ¿cómo crees que? Mire si ya hemos estado de cero y mire, me ha aguantado muchísimo. Pobre. Yo sé que sí, porque yo sí lo amo de verdad. Yo no puedo gastarle el dinero ni nada. Sino que yo porque lo quiero de verdad. Porque mire, si no me hubiera querido, yo no tenía nada. Claro, es que para cuando uno ama a aquellas personas no es necesario que le de joyas, que le de buena ropa, que le de los lujos. No, no. Porque para empezar es que ni toma. No, por eso. Pero que yo lo amaba de verdad y lo amo de verdad. Yo no tenía más nada y mire. No, Carmelo. No, Carmelo. Esa mujer mentirosa es. Yo voy a ver. No, Carmelo. Esa mujer mentirosa es. Esa mujer los engañando, Carmelo. Mi amor. Esa mujer manipuladora. Esa mujer vieja. Vamos a regresar, mi amor. Ay, Carmelo. No, no sé. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Pintos. Miren como lo sacudo yo. Miren como lo sacudo. Miren, miren. Este está con un hortazo. Llega el mes de octubre, ahorita. Ya se me levanta. Ahora se me levanta. Ah. Si no veo como lo sacudía. ve? 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 eche cuida me echo cuando va? por ahi no me gusta caro justo de eso queriamos hablar alli estaba la mujer vegan para aqui es desmayada desmayada le cuente el primero la version de la que fue lo que paso? porque se desmayo y con esta embarazada ah se desmayo se desmayo y entonces los 3 tienen que bien la han hallado la vista si como pasamos por el mismo camino ustedes se imagino que la pudimos ver vista si yo quisiera que usted me viera mas porque iba a buscar la vuelta y a donde le quedo desmayada? aqui caro ahi estaba cuando usted venía nosotros ya a usted no le vamos a andar con ningún rodeo bueno mire cuando nosotros venimos si la vimos ahi estaba sentada yo no se como se quedo cuando usted fue tirada bien ahi estaba sentada y hablando y ademas digo preferiste creerle a esa bruta y que fuiste camelo y me dejaste aqui a mi pero no sabes lo que te voy a hacer no lo digo nosotros asi hablando de ella porque nosotros te tiramos de espaldas y digo no sabes lo que te voy a hacer por lo que me haces preferiste irte con ella no hay que quedarte aqui conmigo y no es por nada camelo nosotros sospechamos que con ese embarazo solo a usted lo esta haciendo de rienda nada mas a usted lo esta haciendo como tuse maíz como tuse maíz yo siento que como un olote como un olote y que es esta explicacion de la tusa de maíz como tuse maíz que con el viento lo lleva como el viento lo lleva voy a pegar un poquito es como un olote que se envuelve en una tusa y da vuelta y da vuelta y solo a él lo esta enruletado y usted esta enruletado en la misma tusa ajá en la misma tusa y da vuelta y vuelta y vuelta y nunca se vuelve y todo con la misma tusa porque yo abre los ojos no deja que el gusano le rompa para que abra bien y como no van a dar los ojos abiertos los andan como no los van a dar miren son locosas o quieren que no ande asi si no le hagas caso muchachos es que yo veo los policios que anduviera asi y fuera del mundo si fuera del mundo miren pero esa mujer para mi solo lo esta usando con eso de que el embarazo y que todo y ademas y si fuera cierto nosotros tenemos sospecho que se ande el de usted si fuera cierto pero yo lo dudo y por que la sospecha de usted ya que me dijo si uno que anda a veces y la remuncia es una simple sospecha sospecha nada mas y ustedes han visto algo a ella no le ha visto moretes asi en su cuerpo no mayones no bueno hasta el ve por los desmayos que ella tiene y bueno pero otra cosa otra cosa importante pongase a pensar usted en que situaciones que ella se le desmaya si si ah ah cuando esta en su casa se debe desmayado se desmayó por mi sobrina la primera vez pleito pleito la segunda vez por mi por orquita pleito 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 vaya pues si yo allí y ahorita que estaba aquí por aquí por aquí ah y no por la hija y hoy no entraba sospecha que ustedes que me hicieran la verdad pues que ando bien abombado que algo ustedes saben que ya le dije una sospecha una sospecha la mujer lo esta utilizando y si esta en verdad tal vez tal vez una sospecha un tal vez no es que sea la gran sospecha no tal vez me están diciendo que van a dejar el gemelo de un cien por ciento un un setenta y cinco un setenta y cinco de otra gente ah es que usted nos explica quiero decir que ustedes la han visto con alguien no 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 con mi yo tampoco pero algo así me dejan es que nosotros le podemos decir que que ande usted más ojo mire tiene que andar aquí mire mire como yo voy a trabajar que se vaya un día a trabajar y ya no vuelve bueno váyase a trabajar que se vaya a trabajar y no vuelve para allá que sea el desaparecido entonces váyase a trabajar pero en verdad no trabaje regrese y mirela a ver que está haciendo o si no nosotros si al ver algo nosotros le podemos decir también y además ya hablando aquí va de negocio que está aquí me gusta negocio ya me quiero lo que le hemos dicho menchito es como una noticia es como una gota de desconfianza en un mar de confianza menchito ustedes me están diciendo que quisieran unas cositas así de medio en el topo vaya como él está en el olote está al grado un poco de tusa que sea el vuelo una a usted una a tus y ustedes van a ser amigos más y nosotros si vemos algo como vamos a dudar nosotros en decir vamos a contar pero también verdad solo en ustedes pues entonces por eso menchito por eso tengo que dar algo a ver si le alcanza menchito dalo al grito ya a ver la mitad no lo voy a partir como la ves pasada yo yo me voy va pues mencho cuídense ya saben oye que bien va pues andes y si le hubiéramos dicho la verdad que el men esta esta la vamos a dar más allá y van a ser otros 100 pesos esos van a ser otros 100 pesos porque esta se la vamos a decir pero la vamos a decir más allá yo no lo voy a guardar porque usted no puede aguardar el dinero pero si le hubiéramos dicho que en realidad se desmaya se desmaya se desmaya se desmaya si le decimos que en realidad la vimos la oímos la oímos con la te pon ajú la bandida carmelo pero que enojado va y bueno que me escondí aquí porque si no y como va enojado a ver que no me hubiera dicho o se peleó con aquella bruja y por eso así y me vine a buscar ay mi carmelito yo sabía que no me iba a dejar así como estaba yo sabía que no me iba a dejar yo sabía hasta por el embarazo yo también le voy a hacer lo que yo quiera quiere haber hecho a esa bruja para que no haya tan enojado pero como yo comí embarazo lo manipulo como yo quiero que no haya tan enojado que enojado va y hasta ventana piedra para jebrar a mí me debía buscar también porque no creo que vaya para la casa me acabo de desmayar Y usted otra vez la viene a contar, es que usted es quien es lo que pasa. Nosotros estábamos aquí y usted venía aquí. ¿Qué culpa usted lo ha encontrado? Que sea inoportuna pues nosotros no tenemos nada de culpa. Ay si, yo soy no usted. No tenemos culpa pues. ¿Quiénes estaban aquí primero? Nosotros. ¿Y quién viene? Ella. Inoportuna. Bueno, nosotros no es que sepamos por qué vaya bravo Carmelo, pero al fin, hay un gran motivo para detener. No sé, la verdad es que le pasó, creo que no sé por qué me enojaron. ¿Alguna de sus mujeres ha tenido que pelear? Sí. Sí, con la bruja aquella a lo mejor. O sea que con usted se llevan. Ustedes están al cien. Conmigo sí. Es que ella sí. Es que ella sí. Ella lo ama. Ella sí. Por eso, porque él iba contento. También le iba enojado, le iba contento. ¿Quién es el que yo contento entonces? ¿El mexicano o el Carmelo? ¿Quién es el mexicano en esta plática? No, no, nada. Aquí en la mano te voy a dar el pisto mi amor. Aquí te voy a dar el pisto de una chamaquita. Voy a agarrarlo cuando quiera. Ustedes son locos. A ver qué. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa Juan? ¡Jajua! ¡Uy! ¿Qué les pasa Juan? ¡Bravo chiquita! ¡Jajaja! 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 Ustedes son bien caros. No, a mí no. No, a mí no. No voy. Mejor solo nada que no conmigo. No voy. No voy. Mejor solo nada que no conmigo. A ver, ¿por qué? Por los de mayo. Ya da de calcay. ¡jinT едha! ¡Quién!! ¡ee! ¡Qué puiselue! Qu vozelen queתי alberto. ¡Es moja lleve para! ¡Ah! bien chiquito cuando estaba yo buscando a la quince ah no, por ahí me había quedado no, yo lo estaba haciendo ah, yo haciendo unas cositas ya la tienes en la casa rápido si pues si dije yo caro que se ha hecho, ya estaba algo así si podrían que me dejo verdad no, pero que vaya yo voy a buscar, yo buscándole a los muchachos pues que me pregunté ajá entonces por eso dijo y yo le quiero hacer una pregunta ajá, diga que algún del mexicano mejor 180 se lo dio a usted ¿qué? 180 dólares el mexicano y aquí me lo llevan a la casa no, eso es muy gracioso este, usted ya no lo evita mexicano supuestamente vino a dejarme, dice yo no lo he visto no sé por qué le dijo eso porque yo no lo he visto mexicano no sé qué pasó hoy no ha venido ahorita yo le voy a mentir si no ha venido a usted negándome que estar no ha venido carmelito, no ha venido si no le dijera así, aquí está el dinero pero no ha venido a dejar nada no creo que vino no ha venido no ha venido no ha venido no ha venido yo no se lo use acerte duda de mí y que me ha entrado una dudita que tal vez usted me está cubriendo un poco no ¿por qué? y el que dijo que iba a venir el mexicano pinche mexicano desgraciado este ay nuevecita que está bien bonita que yo ando dinero para que vayamos por allá ay desgraciado este estoy viendo la manchito el pie está bien el muy desgraciado pero tengo que ver pero le voy a hacer por allá